Música Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensenla dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca Y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si el diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si la escala nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Ayapaldito Apriete que nos pelaron mijo Y cada quien Haga con su vida lo que quiera O no Maluma Ayapá Y puro grupo firme Más firme que nunca Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien trabaja pa' no estar pidiendo de lo ajeno Pierden Pierden Nada más el tiempo cuando me critican Quieren Verme abajo y a subir más me motivan Cada quien Se tiene que poner bien pilas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si la escala nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Cada quien